De la mesa número 10, de la escuela número 2, 123 para el frente, para la victoria. Ciento, sesenta y cinco, 30 perdemos. Dos frentes renovador. ¡Vamos! ¡Vamos a esta forma! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Gracias a Madrid y gracias a todos. No sé bailar, bailemos todos, bailemos todos, 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 todos. Se impone Randazzo por setecientos sesenta y cuatro votos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Madrid! ¡Esta es la fiesta del pueblo! ¡El soberano se hizo sentir! ¡El soberano dijo presente! ¡Gracias! 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 ¡Huben! ¡Gracias! ¡Fue actu accidentally! ¡Va que llora, va que sufrir! ¡Apliamos mañana! Tenía que definir entre un modelo y otro Y la esperanza venció el medio Nos jugamos los la madridenses, nos jugamos Y nosotros no nos vamos a desaprovechar esta oportunidad Queremos la Madrid distinto, queremos la Madrid profundamente armonioso Profundamente empezar a hacer hincapié en las cosas que nos unen Y luchar con el corazón para que el pueblo se ubique regionalmente Para que se relacione de otra manera hacia adentro Y vamos a ser el gran colectivo que dijimos hacia el 2025 Para asumir a los radicales, a los peronistas, a la gente del PRO A la de la izquierda unida, a los independientes que quieren Sobre todas las cosas del bienestar general y el bien común Y las apetencias individuales de dejarla librada a cuestiones menores Tenemos que empezar a pensar en grande y a ponerle el cuero Y a cambiar las cosas con el cuerpo Nosotros estamos dispuestos a eso Y muchas gracias a todos Muchas gracias al pueblo de la Madrid Muchas gracias al equipo Hoy ganó el equipo del Frente Todos por la Madrid Hay un equipo extraordinario que puso lo que hay que poner Con trabajo, con mucha inteligencia y con mucho coraje Se animó a algo que hace mucho tiempo parecía imposible Hoy lo hicimos realidad Así que le agradezco a toda esta gente que está acá A los que no vinieron ¡Vamos aquí, viejos! ¡Vamos aquí, viejos! ¡Vamos aquí, viejos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.